¿Cómo es eso de trabajar con la pareja en el mismo set de la misma producción? La verdad es que muy padre, para nosotros hacemos equipo en todo lo que hacemos, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida profesional. En este caso recibimos el guión al mismo tiempo, leímos juntos el guión, decidimos incorporarnos, ensayamos algunas cosas juntos y para nosotros el gran reto era poder alejarnos lo más posible de esta pareja que íbamos a retratar en la pantalla, dejar atrás nuestra vida personal y poder construir a personajes diferentes y creo que se logró. Ahí está la película para que vayan a verla, ya está en todos los cines. Hoy ya está. Hoy en todas las salas de cine en Estados Unidos ya veremos gran elenco a reírse un poco, ¿verdad? ¿Y a ti cómo te ha parecido trabajar en cine, actuar? ¿Cómo te has sentido Lilian? Me ha cambiado como sin primer proyecto de todos. Yo no conocía para nada esto y empezar en un proyecto tan fuerte, o sea, mi primera película ya está en el top 6 más saquillero de México, es como un regalo para mí, como algo que digo, wow, estoy orgulloso de mí. ¿Y siempre quisiste ser actor? Pues, o sea, al principio, siempre me gustaba actuar, pero nunca dije voy a ser actor. Luego me empezó a gustar un poquito más y ahora sí quiero ser actor. Ahora sí quieres ser actor. ¿Y qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado? No, no hay nada que no me ha gustado. ¿Todo te ha gustado? Hasta estas presentaciones, ir a todos los medios. Sí, lo he disfrutado. Todo es muy divertido. ¡Qué lindo! No hay nada que no me guste y pues lo que más me gustó es actuar con los actores, promocionar la película, aunque te canses, está ya no poder. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?